¡Vamos a por ella! Dios mío... ¿Lo sabías? ¿Verdad? Sí. Pero no esperaba encontrar esto. Si me liberáis, moriré. Se han asegurado de eso. Katie, suéltame. Por favor. Reina, por favor. J.D. No puedes pedirle eso. No. Deja que me despida. Deja que me despida. Deja que me despida. Deja que me despida. ¡Cóngelo! No, mamá. No, mamá. Tranquila. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Esto no ha terminado, así que ponla a salvo. No necesito protección. Ya lo sé. Necesitas tiempo. Créeme, te entiendo. Ella quería que tuvieras esto. Era... era de mi abuela. No llegué a conocerla. Es preciosa. Pero, ¿dónde coño están todos? No llegué a conocerla. No llegué a conocerla. No llegué a conocerla. No llegué a conocerla.